Y Catherine camina entre las personas y quedan sanadas. Es más, esto era asombroso lo que pasa con ella. Descubrí algunas de las cosas que hace que causan que Dios le sonría. Y eso es lo que pasa. Dime sobre la mujer por la que orabas y caminó hacia ti. Ibas a orar para que oyera y notaste que no tenía oreja. Dime sobre ella. Recibí una palabra de conocimiento en una reunión aquí en Estados Unidos de una mujer. Yo dije, ¿hay alguien aquí que necesita restaurar su audición? Y vi muchos oídos sordos sanarse. Y esperaba que alguien con sordera pasara al frente, pero la dama que pasó no tenía oreja. Se la habían cortado. El tambor había sido removido debido a un tumor canceroso. Y ella pasó al frente con su rostro iluminado de fe, sabiendo que Dios la había tocado. Pero quiero que entiendas esto, que no hay oreja, no hay tambor. Y ella pasó al frente para que le restauraran el oído. Eso quiero que lo entiendas. Bueno, en realidad no sabía qué pensar. Dije, tal vez Dios podría restaurar su oído, hacer crecer un tambor en la noche. Ese era el nivel en el que mi fe se encontraba. Y a veces, bajo el poder de Dios, mi mano derecha comienza a temblar. E iba a poner mi mano en ella. Y el Señor dijo, pon tu mano izquierda en ella. Y pensé, ¡ay, Señor, necesito toda la ayuda posible! Pero lo hice. Y luego, al orar por ella, el Señor me susurró. Él dijo, pregúntale si puede oír. Y ella movió su cabeza y dijo, ¡sí! Y dije, ¿en serio? Es tan extraordinario. Y bueno, la gloria cayó. Y muchos milagros pasaron esa noche. Vimos cataratas desaparecer frente a nuestros ojos. Personas con dedos chuecos y sus dedos se enderezaron. Dios está más dispuesto a hacer milagros que lo que nosotros tenemos fe de verlos pasar. ¿Y sabes qué es tan maravilloso? Él va a Australia. Pone su dedo en una mujer abusada de niña, con todos los miedos en su vida y traumas. Y ella, ella mira la TV y ve películas. Y ella sabe que Hollywood dice que si desposas al hombre correcto, todo funciona perfectamente. Eso dice Hollywood. Sin embargo, lo sabemos mejor que Hollywood. Porque Catherine tenía los mismos miedos. Y después de desposar a su príncipe encantador, sus temores se fueron agravando. Tenía miedo de que él se muriera. Conducí el auto en camino a una reunión y... ...comencé a hablar con el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo, dice la Biblia, es mi maestro y mi ayudador. Y pensé, voy a probar esto. Yo creo en pedir ayuda. Dios es tan bueno ayudándonos. Y dije, y tengo este quiste ganglionar en mi muñeca. ¿Podrías sanarme eso? Y dije, y te llevarías el temor que tengo de que mi esposo muera. Era recién casada y apenas logré que el hombre firmara el pedazo de papel diciendo que me amaría hasta la muerte. Y luego, viniendo de una infancia de inseguridad y los asuntos del abandono, y estaba tan preocupada que ahora el que finalmente me amaba pudiera morir. Y yo dije, libérame de este temor. No entendía que era la punta de un enorme iceberg. Pero era una invitación, lo más parecido a una invitación para que el Espíritu Santo viniera e hiciera un trabajo increíble. ¿Qué pasó? Fui a la reunión esa noche e invitaron a las personas al frente para oración y como me colé al final. Y levanté mis manos y justo durante ese tiempo vi el rostro de Jesús justo frente a mí. Y dijo, Catherine, voy a liberarte de todo. Y ya sabes, Dios soberanamente me liberó y libró. ¿Y qué pasó con el quiste? Bueno, yo ni siquiera pensaba en el quiste, porque fue un encuentro tan increíble con Dios, pero cuando llegué a casa no estaba. Y las Escrituras dicen, busqué al Señor y Él me oyó y me liberó de todos mis temores. Y eso fue lo que hizo esa noche, y soberanamente Él dejó que su amor entrara y reemplazara mis temores. Y luego, unos días después, obtuviste más libertad. Verás, yo creo que es muy importante que continuamente le presentemos a Dios nuestras necesidades y pasé al frente a otro llamado al altar. Era un mensaje sobre vergüenza. Y pensé que eso se aplicaba a mí. Y pasé al frente y esperaba que las personas pasaran y oraran, y unas personas pasaron y oraron. Y en la primera parte de la visión, me vi a mí de niña y vi mi cabeza en el regazo del Padre, y Él acariciaba mi cabello así. Y yo nunca tuve a alguien que hiciera eso por mí. Y en la siguiente visión, me vi de niña, con esta cara en realidad fea. Luego vi esa cara despegarse como una máscara y alejarse. Y luego vi una fotografía de una hermosa mujer caminando en los cielos, y ella estaba vestida con las túnicas más hermosas. En realidad, la única forma en que puedo describirla es que estaba vestida con dignidad. Y al estar viendo esta visión, el Señor dijo, detrás de mí lo voy a decir, ese eres tú. Dios había hecho en mí lo que ningún psiquiatra pudo haber hecho. Él restauró mi dignidad, restauró mi identidad, y me mostró que yo era su amada hija, que estaría ahí para cubrir todas mis necesidades de amor y afecto, y, sí, en verdad es mi mejor amigo. Cuando volvamos, yo creo que milagros van a erupcionar a una magnitud que nunca has visto antes. No te atrevas a dejarnos. Gracias. 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 Gracias.